Sí, a mí también me ha chocado un poco, la verdad. Hombre, yo es que me he quedado pasmada cuando me has llamado del hospital. A ver, al médico le habría gustado que se quedase unos días más para que se le cerrase del todo la herida. Acabáramos. No sé, solamente son las curas, pero mejor estar en casa. Ya, ¿y quién te va a hacer las curas? Porque lo que tiene no es ninguna tontería, justo. Se las van a hacer en el hospital y yo le voy a acompañar los días que nos digan. Tomándose el antibiótico es imposible que se le infecte la herida. Claro, y tumbado aquí en el sofá o en mi cama, pues me recuperaré mejor, ¿no crees? Seguro que sí. Una cosa te voy a decir, ¿eh? Espero que esta vez seas un buen enfermo y que me hagas caso en todo lo que te diga. ¿Pero si has sido un buen enfermo en el hospital? No, porque no le ha quedado más remedio. Pero tú no sabes, la otra vez cuando estuvo fastidiado con lo de la hernia de hiato, la vida que me dio. ¿Es verdad eso, justo? No me dejaba ni tomar un café, la condenada. Se saltaba la dieta a la torera. Vamos, tenía que estar torsando día detrás de él. Sí, lo mismo que pienso hacer ahora. ¿Cómo dices? Pues lo que has oído, que voy a ser tu sombra. No, ni lo sueñes. ¡Ah, ya lo verás ya! Pero vamos a ver, que tú tienes que trabajar en el supermercado. ¿Y qué vas a hacer con las clases de inglés? Mira, tú por el súper no te preocupes, porque le voy a pedir unos días libres a Manuela. No hace falta, yo me puedo encargar. Ya, pero... Es que tengo todo el tiempo del mundo, puedo dedicarme en cuerpo y alma a cuidar a Justo. A ver, yo te agradezco tu buena intención, de verdad, pero es que yo le conozco mejor. Y sé las tretas que va a usar para salirse con la suya. Bueno, pues ya me las contarás, ¿no? Ya, pero es que tú eres muy blanda y te va a tomar por el pito del sereno. Este lo que necesita es mano dura. ¿Puedo opinar? No, además, dentro de muy poco tú te vas a volver a México. Lo mejor es que yo le cuide de principio a fin, porque cada maestrillo tiene su librillo. Silvia no se va a ir a México. ¿Y tú por qué lo sabes? Porque me lo ha dicho esta mañana. Ya, pero... ¿qué ha pasado? ¿No te han cogido en el trabajo? Bueno, ha sido decisión mía. Así que... nada, se va a quedar para cuidarme, ¿eh? Y tú te puedes ir a trabajar al supermercado, si quieres, ahora mismo. Mi etapa en México ya pasó. Ah, bueno, pues... me alegro por ti. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Pues un portazo mondorirondo. ¿Cómo que un portazo? Pues sí, hombre, habrá sido la puerta de mi habitación, como dejé la ventana abierta para que se ventilara, pues... ¡Qué susto me he dado, por Dios! ¡Qué susto, un portazo! Me voy a ir a acostar un rato, ¿eh? Que además el viaje este del taxi se me ha hecho eterno. Claro, es que estás muy débil, ¿eh? Sí, justo te preparo la acera, unos callos, como los que hizo el otro día Marcelino. No, yo le hago algo más ligero. No, 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 me voy a acostar, me voy a acostar, déjame, por favor. Bueno. Lo que tiene es muy grave, ¿eh? Tenemos que estar atentas. Bueno, yo me encargo. Tú te puedes volver al trabajo si quieres. Bueno, pues... Entonces ya... Ya sabes dónde estoy. Y si pasa cualquier cosa, pues me llamas. Bueno, pues... Bueno, pues...